La Luz Tranquilo por aquí, te voy a conocer, me voy a apasionar No hay mucho más que decir Estamos frente a frente y nuestros labios no resisten Nuestros ojos son testigos, el amor existe Todo es tan real Pero nada es normal Jamás había vivido un sentimiento tan profundo Quedarme que a tu lado es lo más lindo en este mundo Todo es tan real Pero nada es normal Te voy a conocer Me voy a apasionar No hay mucho más que decir Estamos frente a frente y nuestros labios no resisten Nuestros ojos son testigos, el amor existe Todo es tan real Todo es tan real Pero nada es normal Jamás había vivido un sentimiento tan profundo Quedarme que a tu lado es lo más lindo en este mundo Todo es tan real Pero nada es normal Pero nada es normal Así que estoy de la noche Pero nada es lo más que decir